esto fue lo que pasó señores esto fue algo épico no se despeden de su pantalla para que vean qué final 9 a 9 carrera 10 ya saben señores aquí empezó la acción entre carlito piquete versus pipi de aso esto es carrera 9 carreras 10 partidas está empatada la serie 9 a 9 así que ya sabes suscríbete compártelo en todos los grupos señores apóyanos compártelo en todos los grupos vamos allá y no olvides seguirnos para más si quieres verla en vivo coger rápido y suscríbete a nuestro canal en youtube ya que hay es que hacemos todas las transmisiones en vídeo hoy transmitiremos la de danny piquete versus pipi de aso en villar no busban y así que ya ustedes saben vayan todos allá a suscribirse para que no se pierdan esta transmisión en vivo por villar rd hoy sábado 17 de agosto ya saben pipi de aso a ver su carlito percuete 9 a 9 carrera 10 le voy a dejar este este evento ya ustedes saben que se jugó un dinero feo señor así que ya ustedes saben vean cómo termina esta serie ya lo saben comparto amiguitos comparto y no olvides suscribirte si quieres verlo en vivo vete a youtube con nuestro canal villar y suscríbete para que para estos eventos deportivos en vivo presión por pila vete a maza hasta llena de película esto está de ataque señores y y y y y y